bueno chicos y chicas lo que nos acabamos de esperar ahora mismo es que una 599 haya pasado por aquí por el parque tierno galván no lo he visto en la vida y así que he tenido que grabar este vídeo por urgentemente ya que he aprovechado que se había parado por allí y madre mía no me esperaba que venía una 4 99 una 5 99 que diga por aquí por el parque tierno alba nunca lo he visto la verdad siempre he visto mercancías así que pues nada pues nos vemos en el próximo vídeo adiós